Yo no tengo plata pero si la envidia Tenemos la fe, también energía Mucha calidad pa' romper la liga Sube la marea, vida bendecida Poso para el mano y al que me critica Poco estriene mi y llora pa' la mía Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Pero se la van a pelar Y sé que les suele que estos locos van a sonar Seguimos dando de que hablar Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Pero se la van a pelar Y sé que les suele que estos locos van a sonar Seguimos dando de que hablar No me dejado de nadie Y sigo dejando que los perros me ladren Porque perro que ladra no muerde No muerde, sigo esperando los bebés Ya llegó el sabueso Como todo perro si ya su hueso No te metas conmigo Me apodaron y quer travieso Quisias no sea por portarme bien Pero me vale queso Que la envidia la esquivo Y la basura abajo la dejo Mucha gente nos quiere ver mal Y bendita sea mi gente Que no nos deja de apoyar Y fumar y viajar Es lo único que yo pienso Se hizo la conecta con la rocher Quedas tieso Vivimos pa' vivirla No llegan a mi suela No me gusta seguir órdenes Por eso dejé la escuela sin medidas Me la vivo, salgo bien activo Egocéntrico, plasmo, didáctico Lo que digo Empecé de cero y por nada voy a dejar Que cualquier mugroso venga con su estilo A tumbar y retumbar Las bocinas, lo que quiero Ser respetado, escuchado por todo el mundo entero Cero me vengo Y me la rifo por los míos En el cajón frío No hay salida para este delirio Yo sigo siendo el mismo Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Pero se la van a pelar Y sé que les duele que estos locos van a sonar Seguimos dando de qué hablar Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Pero se la van a pelar Y sé que les duele que estos locos van a sonar Seguimos dando de qué hablar Seguimos activos y más potentes como nunca La gente me quiere ver mal Pero eso no me asusta Sigo sonando que me calle Si era algo imposible Sonando en los aparatos Dímelo Iker Somos nader por Norwich Los bad boys era hasta el fin Me convierto en ganador Pero pues yo soy así Mi camino no lo tapa nada Mi level donde quiera se destaca Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Sigo activo con mi gang Y sé que les duele que estos locos van a sonar Paso a paso sin parar Hay mucha gente que nos quiere ver muy mal Pero se la van a pelar Y sé que les duele que estos locos van a sonar Seguimos dando de qué hablar Lenders más récords La flow terrestre Y los bad boys Iker GP Manuel Pérez 2020 Yeah Yeah